Buenas tardes, saludos a todos y a todos. Son casi las 8 de la tarde, acabo de llegar de trabajar después de un día cansado, intenso, lleno de emociones y luego de muchísimas cosas que es difícil ahora en pocos minutos explicaros. Me apetece en estos momentos hacer una pequeña reflexión con vosotros, aunque sé que estáis cansados, estamos cansados en realidad. Ahora, vosotros porque lleváis muchos días en casa, nosotros porque llevamos muchos días fuera de casa, pensad que cada vez que salimos, cada vez que atravesamos la puerta, hay una componente de incertidumbre, una componente de nerviosismo, de pensar con qué nos vamos a encontrar, con qué vamos a regresar a casa, qué será lo que nos vamos a elevar. Y mientras tanto, seguimos encontrando mucha gente en la calle, sigue habiendo gente que sigue pasando absolutamente de todo. Mira, yo creo que no hemos sabido explicarlo, que es un problema de no haber transmitido bien esto a la ciudadanía. Y es que cada día los medios de comunicación, con muy buena intención y con un muy buen criterio, pero estamos recibiendo un bombardeo de información que hace que nos insensibilicemos, o que mucha gente se insensibilice. Cada mañana recibes los números de gente contagiada, de enfermos, de muertos. Oye, no, perdonadme. No, no, no. No son cifras. Son personas. Número de personas que se contagian. Número de personas que enferman. Número de personas que fallecen. Y detrás de cada persona hay un reguero de familiares, de amigos, de compañeros, de gente que lo vive y que lo sufre. No son cifras. Si os ponéis esto en la cabeza, dejaréis de salir una y otra vez a la calle. Dejaremos de tener que poner actas, de poner denuncias. Porque muchos de vosotros pensáis que estáis haciendo, bueno, que estáis intentando colársela a la policía. Y estáis haciendo un juego con la vida. Un juego insolidario con vosotros mismos. Un juego insolidario con vuestras familias. Seguís saliendo un montón de veces al día para ir al supermercado. No os lo dicen los cajeros del supermercado y las cajeras que también se la están jugando. Ahora vienen a por una lata de sardinas. Ahora vienen a por una lata de atún o unas patatas. Ahora van a por el periódico, ahora van a por el pan. Pensad por una cuestión personal de egoísmo. Oye, hacerlo por vosotros. Por vuestras familias. Cada vez que salís, ponéis un número en esta lotería de la vida. Pero un número que al final os puede tocar a vosotros o puede tocar a vuestras familias sin que tengan la más mínima culpa. Si no lo hacéis por vosotros, por los que estamos trabajando, por esta gente que va de bata blanca, que están en punta de lanza, que están en los hospitales, por la gente que está en los supermercados, por los camioneros, por la gente que está trabajando para dar servicios. Si no lo hacéis por ninguno de vosotros, hacedlo por vosotros, por vuestras familias, por vuestros hijos. Antes de salir de casa, míralos. Échale un vistazo a tu esposa, a tu padre, a tu madre, a tus hijos. Y luego decides si vas a salir. Si tienes que comprar, haz una compra, una compra a la semana, una sola. Pero no te estés todo el día dando vueltas. Y poco más, se acaba mi reflexión. No sé hacerlo mejor. A ver si lo entendéis. Hacedlo por vosotros. Ya no os lo pido por vosotros. Venga. Suerte.